Este es el podcast de Willie Manon Common. Este es el podcast de Willie Manon Common. Y ahí andamos, ingeniero de software también, bailo mucho, por ahí voy. ¿En qué hace quien ingeniero de software y hace música? Dime. Mira, mira, eso fue interesante porque fue, es que en República Dominicana, en el año que yo me iba a entrar a la universidad, solamente había dos opciones para estudiar música. O la UAS o el conservatorio. El conservatorio es bien. El conservatorio es bien, sí, correcto. Pero tú sales solamente como profesor, creo que es, si no me equivoco. Entonces, al final, estaba en el conservatorio, entré al conservatorio, pero me gustaban mucho los videojuegos. Y yo como, en mi mente, en mi mente, yo quería hacer videojuegos. Mentira, tú te puedes explicar ahora. Y entonces me dije, bueno, yo estudié un técnico de informática en bachiller, por ejemplo. Y me dije, déjame irme por ahí mismo. Entonces, estudié ingeniería en software. Luego, como dos años o tres años, la UFO abre música, muchachos, con Berklee. Pero ya yo estaba aquí, becado, ya tenía un tiempo. Me dije, déjame terminar la carrera. Pero al final, lo que me di cuenta es que lo que yo quería hacer de los videojuegos era la música y la historia. No necesariamente lo que tenía que ver con software. Dígase, escribir el guión. El guión, sato, me gusta esa parte de la historia y todo eso. Pero no, al final, me gusta. O sea, no es que lo estudié obligado o algo así. Al final, me gusta el software. Lo uso mucho en la inteligencia artificial. Ahora, me gustan los programas también. Los manejo un poquito mejor. Cualquier error que pasa, sé cómo resolverlo. Nada. Pero siempre fui un músico estudiando ingeniería en software, no un ingeniero. Es un músico de sangre. Exactamente. De nacimiento. Total, total, total. Ya dije que nadie usa, nadie escribe cartas. Todo el mundo pone en chat GPT. Óyeme, óyeme. A mí me dijeron. Es real. En el trabajo mío. Dije, mira, mándale un correo a tal y tal gente. Ah, no, no hay problema. Y yo, mira el correo cómo va. Y dice, oh, ¿y eso es tan profesional? Y yo, ah, para que tú veas la inteligencia artificial. Chacho, no, buenísimo, buenísimo. Asusta hasta lo que pueda llegar a ser ahora mismo. Sí. En todos los sentidos. Yo la llevo estudiando desde antes de que venga el boom. O sea, como fui ingeniero en software, nos dieron clase de eso. Y ya yo bregaba con, antes que se llamara Chasquetpetega, que era en Playground, qué sé y cuánto. Y me llama la atención el avance que he tenido. No solamente Chasquetpeta, sino los creadores de imágenes, de videos. Y ahora, increíblemente, de música, justamente. No, el de música está fuerte. El de música está fuerte. De hecho, yo no sé si tú lo viste. Le hice un video a Mechi. Yo lo vi. Yo lo vi. Sí, está muy chulo eso. Sí, sí. No es increíble, increíble. Pero todo depende, al final, todo es un doble filo. Todo depende de cómo tú lo utilices. Puede ser bien, puede ser mal. Sí, pero el usar la voz de una gente no está infringiendo los derechos de autor. Sí, podría ser. Pero por lo menos, eso es, yo quisiera saber en qué ha parado eso. Porque Sony está demandando todas las grandes disqueras. Pero no están infringiendo, no están usando la voz de ninguno artista. O sea, hay ideas que sí, tú ves. Pero esa que yo usé, no. Esa que ella coge una biblioteca musical y crea, entonces, de cero lo que tú le pides. O sea, que es bien interesante ese tema. No sé en qué va a parar, siéndote honesto. Yo entiendo que, coño, está fuerte. Porque yo no sé qué tan actuado fue lo tuyo con Mechi. Pero vamos a poder suponer que tú me hagas eso a mí. Sí. Con una voz mía. Y tú estás usando mi voz sin lluvarte mi permiso. Está fuerte. No está fuerte. No, pero con Mechi se sorprendió. Yo le hice eso a 10 artistas. Y yo, por la vanancia, no he editado los otros videos. El mismo día, yo le hice esa broma como a 10 artistas. Y a alguno le dio un paro, casi. Porque no era que usaba su voz, sino que usé su letra y la puse ahí. Y le dije, oye. Le mandé el audio a ellos. Dije, mira, te plagiaron. No, fue terrible. Fue terrible. Lo voy a publicar pronto. Claro, claro. Claro, para que lo esperen. Lo vean, claro. Dime eso que tú querías hacer videojuegos. ¿Cuál era tu idea de eso? Mi idea futuro, porque está ahora mismo, gracias a Dios, sí ya hice la música de un videojuego, por ejemplo. ¿Cuál? Green's Dungeon. ¿De qué plataforma? Está en celular. En Android solamente creo que está ahora mismo. Andrés Rondón fue el que hizo eso. Es un amigo mío del colegio, justamente la universidad. Mi punto, lo que más yo quiero hacer es música para videojuegos, para películas, para anime, ese tipo de cosas. La música para audiovisual le llamamos. Es lo que más yo quiero hacer desde pequeño. O sea, justamente es lo que más me llama la atención. Es lo que estoy trabajando. Te contaba ahorita que planeo tal vez hacer una maestría en eso aquí en Miami. Y bueno, no, es lo que más me gusta. Te cuento, por ejemplo, no me lo has preguntado, pero lo voy a decir porque es una recomendación que le quiero decir entonces al público. Dígalo. Mi soundtrack favorito de videojuegos es el videojuego de Chrono Trigger. Es de Super Nintendo. O sea, es bien viejito ya. Pero bien viejito. En 1994, por ahí en 95. ¿Y tú jugaste Super Nintendo? Sí, todavía. Sí, 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 sí. Para los que no saben, yo tengo 27. Yo soy el de no 27. Pero sí, Scarlett y yo teníamos, Scarlett y mi hermana. Yo tenía, teníamos Super Nintendo y lo llevamos a jugar. Y fíjate que me llama la atención que yo no tuve consolas casi. Solamente fue esa. Ya lo otro fue más en emulador, en computadora. Mucha gente le pasó eso. Yo amaba la computadora por eso mismo. O sea, yo estaba en emulador de Game Boy Advance. En emulador de 64. Yo lo tuve. En todo eso. O sea, que yo sigo siendo un jugador bien retro. Escucho, veo toda la música de los juegos de ahora. Porque son tremendas obras de arte. Y veo los videojuegos. Pero realmente yo sigo jugando cosas de arte. ¿Es verdad? ¿Sigue en la computadora? Sí, en emulador. Ahí es que yo sigo todavía. Pero tú compartiste un video recientemente que a mí me dio mucha gracia. No lo hiciste tú, pero fue como que tú dijiste, como cuando te invito una tipa a la casa, de que había Netflix y tú le estás hablando de una producción de una canción. Mira, ¿en qué tiempo tú juegas? Yo lo publiqué. No, ahora mismo casi no estoy jugando. Exacto. Exactamente. Es más de antes. Todas las mujeres que tú has inventado tu casa. ¿Qué te dijeron? No, muchachos. Eso al estudio mayormente justamente. Y... Miren, señores. Por ahí acaban el estudio. No. Mira, hay un consejo que yo le doy a la gente. Si me hablaron de música, se jodieron. O sea, yo me voy en una. Porque entonces fue al estudio. No, no, no. Ah, y tu álbum. Porque yo hice un álbum. No lo he publicado entero. Pero vayan, vayan. Ey, estoy dándome aquí la pañola. No, aprovecha que para eso es. Claro, ¿verdad? Mr. Kiss en Instagram y Spotify. Fue un proyecto que yo lancé de Lo-Fi. Solamente cinco canciones. Pero el álbum ya está hecho. Son 15 canciones. Cada vez que yo me siento a hablar de eso, dura muchísimo tiempo. Porque fue un álbum conceptual. 15 canciones. Y todas tienen que ver. Los nombres tienen que ver. Aunque sea instrumental, la historia tienen que ver. Los efectos sonidos tienen que ver. Y fue una explosión de talento. Porque son 15 fotos diferentes. O sea, para cada una hay una portada. Hecha por dibujantes, por artistas dominicanos. Y de las 15 canciones solamente hay como dos que hice solo. Luego son todas con músicos dominicanos también. Increíble. Es decir, con Darrell, ahí está Nicolás Mondragón, Tabonet. Mucha gente súper dura en el álbum. ¿Y cuál era la finalidad de ese álbum? Ese álbum fue porque realmente te voy a hacer la historia. Ya que tú estás hablando del álbum. Que son los premios hindi dominicanos. Oh, sí. Ajá. Me nominaron a los premios. Y yo veo en ese año que también nominaron mucho al Lo-Fi. Y yo me dije, Milo, pero tú tienes para el Lo-Fi cualquiera. Y yo dije, hace algo. A ver si lo nominan también. Y se pone a eso. Y agarré yo todas las canciones de Lo-Fi que había hecho. Y comencé a pensar en el concepto. El álbum se llama Desconocidos. Y lo que relato en el álbum, canción a canción, es el proceso de cómo una pareja comienza como desconocido. Se conocen, son novios, le pagan cuernos. Está el lío, la dejo, no la dejo. Y al final vuelven a ser desconocidos. Pero esa pareja no era dominicana. Los dominicanos no pegamos cuernos. Sí, verdad. Exactamente. No, no, yo creo que de verdad era internacional, era de otros sitios. Coño, pero no te rías que no tienen desacreditado. Ey, no, señores, ¿qué pasa? De verdad. O sea, yo no sé por qué eso. Aquí en Miami yo tengo 10 meses apenas solamente. Y he escuchado ese comentario. No, los dominicanos, qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Tigre, tigre. Así es que siempre. Yo he dicho que no todos son iguales, que hay peores. Exacto. Eso sí está bueno. No, 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 no. Pero en base a ese álbum, ¿tuvo algún tipo de, o sea, valió la pena haberlo hecho? O sea, la finalidad que tú tuviste, ¿valió la pena haberlo hecho? Sí y no, en el sentido de que el álbum todavía yo no lo he publicado entero. Porque me explico brevemente qué fue lo que pasó. En el álbum me firmaron. Yo estaba con Pro Indie Music. Son unas personas de México, buenísima empresa. Me ha ayudado bastante, conocido bastante. Me firmaron. Pero entonces, el plan de marketing que teníamos era publicar una canción mensual del álbum. Ya estaba hecha. El problema es el contenido que hay que hacer a una canción. Pregúntale a Mechi. Mechi hizo un trabajazo con su álbum. Ay, Dios mío, tremendo, ¿no? Increíble. Y óyeme, yo no tenía el tiempo de crear todo lo que había que crear porque estaba yo solo. Como quien dice, todo ese contenido para cada canción. Yo tenía demasiadas cosas que hacer, entonces tuve que llamarlo y decirle, miren, vamos a pausar el lanzamiento porque me dije lo siguiente. Yo he trabajado tanto en el álbum y el álbum es tan bueno. O sea, no porque lo hice yo, sino por el concepto que tiene. Yo te lo voy a mostrar ahorita. Es que las fotos, los audios, fue un proyecto súper bueno. Y yo me dije, no le estoy dando la atención que merece ahora mismo. Entonces yo lo pausé y lo voy a posponer. No sé realmente todavía cuándo, que ahora también estoy súper preocupado. Pero voy a ver cuándo lo publico. Que te está buscando una moña aquí en Miami. El tipo está que pica más que el sol desde Miami. No, Miami me ha recibido bien. Qué bueno. Es de decirlo. No es que te haya recibido bien, que tú estabas preparado. Y que realmente ha hecho mi diligencia. Y ha hecho mi diligencia. Así decimos nosotros los mexicanos. Ha hecho mi diligencia. Yo estoy en todos los conciertos apoyando a los artistas, todos los eventos de networking. O sea, estamos puestos realmente. Vamos a hablar del networking que tú estabas diciendo. Estábamos hablando de eso mismo. Que yo te estaba diciendo que cada vez que yo grabo un podcast con una persona, trato de crear cierto nivel de conexión. Tal vez no amistad. Porque la amistad es más profundo. Pero sí un nivel de conexión para que en cualquier otro momento que nos juntemos. Por ejemplo, Mechi, para mí es pana heavy. No, tú trabajas con ella. Exactamente. O sea, ya ustedes son casi familia. Sí, casi familia. León también, por ponerte otro ejemplo. Somos como bien pana y somos chéveres. Y si yo le tiro para cualquier cosa, me van a responder. O sea, me han respondido por rey que oye razón. Y ahí sí hay muchos más. Tú subiste un video con respecto al networking. Que yo te voy a dejar que tú te explayas. Como tú eres la figura principal del podcast a hoy. Para que tú expliques qué tú quisiste dejar dicho. Y para que los que están subiendo, que están queriendo hacer algún tipo de conexión con más personas, tengan tips. Tengan ese tip. Mira, lo primero es que para todos los inmigrantes lo entiendo. Porque también fue difícil. Aparte, yo vengo de República Dominicana. Tengo mi vida allá. Tengo mis 27 años casi allá. O sea, he vivido en Estados Unidos un año... Wow, fue un año y medio en Connecticut. Y como cuatro meses en Springfield. Y como cuatro meses en Nueva York. El punto es que casi como quiera toda mi vida fue en República Dominicana. Mis negocios, mis amigos, mi familia, todo allá. Entonces, venir aquí sin conocer a nadie absolutamente es muy difícil. Cuesta arriba. Cuesta arriba. Pero eso no me detuvo. Y yo lo que me dije fue, tú sabes qué, Emilio. Lo que necesitas es conectar con gente. Que te conozcan. Que sepas que tú tocas. Que tú haces esto. Que tú das clases. Lo que sea. Para poder conseguir trabajo. ¿Qué me he dado cuenta en este menos de un año haciendo networking aquí en Miami? Miren, lo que dije en el video. Networking es igual a not working. O sea, está una palabra. Perdón. Está una palabra de not working. O sea, si tú no haces networking, difícil tú conseguir trabajo. O sea, aquí la gente te tiene que conocer. Lo que no se exhibe no se vende, decimos nosotros en los americanos. ¿Qué pasa? He ido a muchísimos conciertos, a muchísimos eventos de networking. Y el networking no solamente es, que es el error que cometen la mayoría, pasar tu Instagram o pasar del número. Porque me llamó, te lo dije ahorita. Mira, estaba yo en otro evento y la muchacha en la artija me pasa su número. Ah, mira, vamos a seguirnos. Cuando reviso, ya nos seguimos. O sea, que no hubo una conexión, no nos seguimos. Realmente, lo que a mí me ha funcionado aquí en Miami es la conexión. Yo, como dije, lo primero que te pido es el Spotify. Porque a mí me interesa escuchar. Y asegúrate que al otro día te voy a escribir en Instagram y le voy a decir. Wow, mira, mi canción favorita de tu álbum fue este, me gustó esto, porque me interesa. O sea, realmente aquí hay que exponerse, hay que apoyar, pero sobre todo hay que crear una conexión genuina con la persona. O sea, con quien yo he colaborado, volvemos a colaborar. O sea, nos hemos convertido en amigos, realmente. Tú sabes qué me pasó a mí, yo tuve contacto con una disquera aquí y yo quería hacer un contacto con un artista en República Dominicana cuando iba para allá. Correcto. Y me manda el correo de la persona y me dice, mira, envíale un correo a él que él es el manager. Ya. Y eso fue cuando yo fui al Dominican Music Week. Allá, o sea, yo le envié el correo y nunca me respondió. Cosas de la Vida, allá, yo hablando con más personas que yo conocía, él estaba dentro de la conversación. Yo agarré y lo seguí en Instagram. Sí. Y después del tiempo, fue que yo me di cuenta que él era el manager. Él era el manager. Y yo, coño, loco. Júpiter, un saludo. Erick Júpiter, que también es el manager de, él es el manager de M. Goldo. No sé, tú sabes. Oh, claro. Y manager de DJ Skov. Sí, bueno, bueno, bueno. Y yo, Júpiter, por ahí que yo me estoy dando cuenta que el email que me dieron a mí fue el tuyo. Y yo, sí, muchachos, explotó la risa y yo, coño, abusado. No, 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 no. Pero es eso. O sea, ya uno hace la conexión. Y él sabe quién es. Yo sé quién yo, quién. O sea, él sabe quién yo soy. Yo sé quién es él y todo eso. Y de igual manera, yo estoy de acuerdo contigo. Si tú no conectas con la persona que tú estás haciendo lo que sea que estés haciendo. Porque tú no vas a un evento de la mapa para disfrutártelo. Exactamente. Tú no bebes, yo no bebo. ¿A qué vamos de aquí? Vamos a conocernos. Vamos a ver qué podemos sacar de lo que estamos aquí. Y tú estás sacando mucho dinero si no te hagas. Pero dos cosas, dos cosas también que quiero aportar sobre eso. O las cosas pasan o tú haces que pasen. También. Porque también hay que meterle interés. O sea, si realmente te interesa trabajar con esa persona, dale seguimiento. Tú me entiendes. O sea, a mí yo me he sorprendido. Y un consejito para los nuevos. Porque soy nuevo todavía, tengo menos de un año. Pero ya me han pasado muchas cosas. Y lo que me pasó fue lo siguiente. Yo llegué y quería trabajar con ciertas personas muy específicas, por ejemplo. Y no me daba cuenta que por concentrarme en lo que no tenía, se me estaba olvidando lo que tenía. Varias personas me han dicho, hey, quiero trabajar contigo. Y yo concentrándome en con quien quiero yo trabajar. Cuando hice el switch y volteé y me concentré a trabajar con las personas que querían trabajar conmigo, justamente esas personas comenzaron a llamarme también. Entonces, otro consejito sería ese. Dar seguimiento y realmente fájate y mira lo que tienes. Mira el equipo que tú tienes. Mira la gente que está cerca. Eso me funcionó muchísimo, realmente. Sí, y tú sabes que otra cosa yo hice también dentro de... Como uno está empezando y tú no conoces a nadie, es más difícil. Y hay ciertas personas, no solo artistas, en cualquier industria, que son... Para tú llegar le tienes que tener una gente clave. Sí, claro. Básicamente. Entonces, había muchas de esas gente clave, o hay muchas de esas gente clave, que yo hice podcast con ellos. Ya. Tal vez yo no he llegado donde esa persona, pero ya yo hice una conexión con esta otra persona. Y muchas veces eso es porque se han dado súper buenos, porque dan buen contenido. Entonces, no es solamente tú quieres llegar donde tú quieres llegar, también tú puedes conocer porque disfrutaste el camino. Es disfrutar el proceso. Claro. Cuando tú no eres la meta. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te vas con la mujer aquí? No te hagas. No, oye, ay, Dios mío. Yo veo que el tipo está. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi el otro día que él estaba bailando salsa. Entonces, salsa es un ritmo universal a nivel de Latinoamérica que todas las mujeres bailan salsa. Yo tengo ese déficit. Yo bailo de todo menos salsa. Ah, caray. Yo bailo salsa sentado. ¿Tú ves? Sí. Entonces, yo veo que el tipo ya, moreno, moreno, baila salsa, toca piano. Ah, bueno. No, no, mira, si tú supieras. Dame cotorra. No, no. Dame cotorra. Dígame cotorra. Sí, sí, sí. Te voy a hacer una de estas. No, te voy a hacer una de estas. Yo estoy muy concentrado en lo mío. Yo estoy muy concentrado en lo mío. No, señores. Si hay una mujer, tírele al DM. Tírele al DM, que estamos disponibles. Y tú no estabas concentrado en general. Ah, no, sí, pero estoy concentrado. No, pero estoy fajado, estoy fajado, estoy fajado. Por eso no fue la pregunta. No, no, no. Realmente, realmente. Siendo esto, Miami es la cuna de Latinoamérica. Me he dado cuenta de eso. Aquí yo he conocido de todo Uruguay, Argentina, Cuba, Venezuela. Increíble. Perú, Honduras. ¿Cuál te gusta más? Que no sean dominicanos. Que no sean dominicanos. Me gustan más. He tenido una conexión con las venezolanas, con colombianas y con cubanas. Principalmente. Las cubanas son un problema. Son fuertes. Son un problema. Son un problema. Muchachos. Pero si no, son increíbles. Aquí lo que se ve en Miami es increíble. Las colombianas que te dijeron, papacitos, si son paisas. Es una debilidad. Es una debilidad mía. Chach. Chach. Eso es otro problema. Yo, 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 yo. Yo, déjame que dame callar. Ay, ay, ay. Continuamos. Sí. Continuamos. Mira, dentro, dentro de los artistas que tú has trabajado aquí, ya tú tenías algunos, o sea, ya me dijiste que trabajaste con algunos de los que tú querías. Trabajar, ¿quiénes han sido esos? Mira, que nada más, mira, trabajé con Fabi. Fabi yo la conocí, es una, Fabi yo la conocí en TikTok en pandemia. O sea, yo nunca me imaginé a un punto que yo iba a estar con ella. Pero algo que, que es importante, tú sabes que es el entorno. Sí. Y Miami es un muy excelente entorno en términos de música. O sea, señores, aquí está todo el mundo. De verdad, aquí yo me encuentro, eh, muy, lo sabes. Aquí está todo el mundo. Tú te encuentras con los guitarristas de Juánez, con el bajista de, de fulanito. Ayer conocí al bajista de Manuel Medrano, que no sé cuánto sea. Es una locura la, la, la calidad de gente que hay en Miami, los artistas. Entonces, con Fabi, cuando la, la conocí en el Uncine. El Uncine, no sé si te enteraste de ese evento. Un muy buen evento de, que, de artistas, de networking. Buenísimo. Lo hace anual. Y ahí trabajé, ahí vi a Fabi y justamente me escribió. Y tocamos junto en el show de George Harris en, en la escala Miami. Oh, qué chévere. Sí, fue muy bueno. Eh, ¿quién más? ¿Con quién yo había querido trabajar? Con Wismar. Wismar me recibió desde el día uno en, en el jam. Yo estoy loco por ir al jam. Óyeme, el 31 de julio. Ey, a ti, güey. Es la semana que viene. Es la semana que viene, sí. Cojoño. Anda el caray. Si no, Wismar, güey, con Alemor, con toda esa gente, me, me recibieron. Y entonces, sí, no, no falto a uno. O sea, nunca falto a uno. Desde que llegué a Miami, voy a todo. Año de la vez con Alemor. Y con Wismar no he podido grabar. Que es el que menos viaja. ¿En serio? ¿Para que vea? ¿Para que vea? No, 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 no. Pero sí, con ellos he trabajado mayormente. Ando trabajando siempre con Mechi, con Katia. Katia es tremenda cantante, excelente. Maravilloso. Lo que he hecho con Katia ha sido muy bueno. Muchas grabaciones. Y ahí andamos, ahí andamos. Buscando, siguen los proyectos con más gente, justamente. ¿Y qué música, básicamente, estás trabajando más aquí? ¿Qué tipo de ritmo? Mira, aquí en Miami toco mucho. Wow. Es que al ser tanta nacionalidad diferente, un poquito diferente todo. Porque, hablándote rápido, con Mechi es reggae. Reggae y en una parte merengue. Estoy en una orquesta de merengue aquí. Le hago coro. Julie Fabian, sí. Julie Fabian es dominicana, sí. Estoy ahí con ella. Merengue. Pero, el sábado toco con peruanos. Íbamos a hacer cumbia. Toqué la semana pasada con cubano, entonces toco salsa. ¿Y cómo tú te haces? ¿Te ponen tu librito y tú lees la...? Mayormente yo, si están los papeles, leo. O sea, simplemente. De hecho, tengo un videíto que lo voy a soltar por ahí, que hablo de eso. El músico que lee es el músico de oído. Y la gente siempre se pelea con eso. El verdadero músico es el que hace las dos cosas. O sea, uno no es mejor que el otro. Pero, realmente, lo ideal es complementarse. O sea, que la jaza no es músico. No, ¿qué pasa? A la jaza no sabe leer. No, a la jaza no es vaina. Ah, Dayan. Ah, Dayan. Dayan. No, no, no. No es que no sea músico. Si no... No es que no sea músico. Es buenísimo, buenísimo. Es lo que digo. Pero es mejor si sabe hacer las dos cosas. Ahora sí. Es mejor. Porque se complementa demasiado. Ejemplo rápido. Primera vez que fue a Nueva York. Mira, era martes. Y el jueves hay una boda. Dos días. Es el papel. ¿Tú puedes tocarla? Sí. Vamos a darle. Perfecto. Ahí gané ese dinero. Quien no sabe leer, se perdió ese dinero. Otro evento. Pa, no hay piano. Y estoy viendo que es como movida la cosa. Y yo lo tenía en el baúl en ese momento. Bajo el piano y hago así. ¿A tú andas con tu teclado siempre? No. En ese momento sí. Ando con la melódica. Está por ahí. La melódica, para los que no saben, es un pianito chiquito que se sopla. Tú me vas a ver en Miami en todos los sitios. Porque yo, con artistas que yo no ensayé o lo que sea, muchas veces yo saco la melódica, tiro y ellos mismos se sorprenden. Se arma un show. O sea, es siempre bueno andar con alguito. ¿Verdad? Y yo saqué mi piano y hice así. El oído. De oído. Y toqué con ellos como que estaban ensayando. O sea, que realmente lo mejor es tener esas dos actitudes juntos. ¿El único que sabe tocar? ¿Piano? ¿Eh? ¿Sabes tocar otro? No. Toco piano, toco guitarra, canto. Y ya lo otro que toco es muy poco, que es el bajo, la batería, pero es muy poquito la base. Pero mis dos instrumentos principales, piano, guitarra y voz. Básicamente para componer. Exactamente. Los dos instrumentos para componer. Base como quien dice de la composición, sí. Que eso es algo que me atrevo a confesar aquí. Miami me ha inspirado. Porque hay tantos sitios como Savage Labs. En Savage Labs hice un evento. En el cual hice un evento. El Duality no fue súper... Se llenó, men. Se llenó increíble. Había un line-up buenísimo. Y había un line-up súper bueno. No había hombre en ese line-up. Sí, sí. ¿A qué pasa? Oye, Willy, estaba la maldad, señores. No, sí. Estaba Monterrosa. Que Monterrosa es un colombiano que me recibió aquí. Un productor buenísimo desde el inicio. Estaba Fabián Hernández. Había un par de hombres. No éramos muchos. Es verdad, lo dijiste. No éramos mucho. Te lo dijiste, te lo dijiste. Pero sí, yo también estaba cantando. Que eso es lo que voy a confesar ahora. Mayormente yo compongo música instrumental. Es lo que más me gusta componer. Lo-fi, piano, música de soundtrack. Tipo videojuego, película. Pero yo compongo muchísimas canciones con letra. Tengo... Si me preguntas el número que tengo de canciones. Te sorprendería. Realmente. Men. Y yo no la publico. Mayormente yo no he publicado una canción mía cantando. ¿Pero por qué? No sé. O sea, es como que tú estás... Tal vez no al miedo al fracasos. Sino al miedo al éxito. Yo estoy muy concentrado en lo instrumental. Imagínate que me vaya bien. Son cosas mías. Si me va bien, perfecto. Pero no me veo. No es como mi punto. El artista. Él está cantando. Si tú supieras. Me veo más grabando en el estudio. Componiendo en el estudio. Tranquilo. Si doy un concierto que sea instrumental. Es lo que más me gusta. Pero Miami me ha inspirado tanto. Porque... Comentario con humildad, señora. Pero ¿qué pasa? Voy a los sitios. Veo a un artista, una guitarra y su voz. Y ya. O sea, sencillísimo. Y me digo, óyeme, cantan bien y tocan bien. Pero yo hago eso. ¿Por qué yo no puedo hacerlo también? Y en Saber Slap, mayormente en el open mic, fue que comencé. Y he estado cantando en varios sitios. Y a la gente le gusta. He recibido muy buena atención. Eso estoy trabajando ya en sacar mis canciones con letras también. Y tú las tienes grabadas, ¿no? Y terminadas. Están terminadas. Lo que falta es grabarlas. O sea, producirlas enteramente. Ok. O sea, es lo que falta. Pero sí, Miami me ha inspirado mucho en el arte. Increíble todos los sitios aquí en Miami. Todos los artistas aquí en Miami. La conexión. Me encanta. Me encanta. De verdad que vienen cosas muy buenas por ahí. Tú llegaste aquí y no tuviste que limpiar baños ni nada. Nada. Yo siempre me he puesto en música. Desde Dominicana estoy así. Que en Dominicana tengo una academia en música. Medrano Music Academy. Vamos a tener un concierto. Sí. Sí, mis socios están allá. Guillermo Reyes y Jesús aquí. Nos encargan de eso allá. Yo sigo online en algunas cositas. Pero ellos siguen ahí. Desde el 2016 la tenemos. Rico en 10 años. Viene, viene, viene. Claro. No, tenemos mucho tiempo. Estamos desde el 2016 abiertos. De hecho, voy a Dominicana en agosto ahora para tocar en el concierto. Hacemos un concierto anual. El 31 de agosto vamos a tener un concierto. Y... Oye, me me fricé. ¿De qué estoy hablando? De eso mismo. De la academia. Ajá. Del trabajo. Yo siempre he trabajado en música. Mi primer trabajo fue en una academia en música dando clases. Mi segundo trabajo fue en un colegio de música dando clases. Mi tercer trabajo ya fue el propio de crear la academia. Y todas las veces que vivía en... Viví en Connecticut, viví en Nueva York, viví en Springfield. Era dando clases privadas en música. Y ahora estoy haciendo todo un poco. Dando clases privadas, tocando, produciendo. Pero lo mío ha sido siempre música. O sea, es como que lo tengo muy claro. Es muy difícil porque he pensado en tal vez conseguirme un part-time. No solamente ni siquiera tal vez de tecnología, sino de lo que aparezca. Porque es bueno muchas veces. Es lamentable que en la música no es fácil. O sea, se puede vivir de eso. Pero no es fácil si tú no lo complementas. O sea, siempre la mayoría de gente que conozco hacen otra cosa también. Pero por ahora me ha ido bien solamente música. O sea, ¿seguimos ahí? No, es que tú estás en todos lados realmente. O sea, no, yo te lo digo en serio. Me verás en el próximo concierto. No sé de quién, pero ahí estaré. El punto es que tú estás... Si oye, tal vez pudiera ser si lo dices tú arrogante. Pero realmente tú estás en todos lados. O sea, yo creo que tengo como una semana siguiéndonos. Sí, sí, sí. Y en esta semana tú estás como en siete u ocho lugares diferentes. Sí, no he puesto. O sea, hay que meterle trabajo. Hay que meterle sudor. Hay que fajarse. Hay que... Señores, hablen. Hablen. O sea, y tú y yo estamos hablando de eso. La importancia de hablar. Muchas cosas se pierden por no... Ve al sitio. Háblale al músico. Háblale al artista. Y ya sea conexión. O sea, porque me ha servido. O sea, pero sí, estamos bien fuertes. Y principalmente también el apoyo. A mí me ha servido mucho. O sea, me gusta la canción del artista. Yo llego y la gente se sorprende. Porque yo estudio al artista. O sea, puede ser nuevo. Pero si yo voy a su concierto, me oigo el álbum entero. Y estoy yo ahí cantando. Eso llena el alma. Yo de parte que he estado como músico, como artista. Cuando la gente canta tu canción. Mira. Eso es increíble. Yo tuve una experiencia. Yo no soy artista, pero estaba al lado del público. Tú sabes que, bueno, tú lo que tienes son 10 meses. Pero aquí hacen la semana de la música alrededor de los billboards. Oh, ya. Ah, yo llegué aquí a Miami una semana después de eso. Bueno. Ah. Aquí hacen ese evento. Y hay un sitio. Hay una persona que yo conozco que hace tropicalísimo. Tropicalísimo. Oh. Que básicamente, yo me imagino que lo que es música tropical, lo que se toca ahí siempre. Y hubo una vez, Cristian Alicea estaba tocando. Y había otro artista que no recuerdo quién era. Habían diferentes artistas. Si recuerdo a Cristian Alicea, estaba Luchi RD. Y habían dos o tres más. Pero el público no estaba aplaudiendo a esos artistas. O sea, porque había mucha gente de la industria y eso. Está bien que tú no te sepas tus canciones. Pero tú le puedes como que, si acabó la canción, tú puedes hacer por lo menos un abullo o algo. Claro. Y yo le estaba diciendo al organizador del evento. Y yo, mierda. Si la gente entendiera el alimento de un aplauso a un artista. Exactamente. Y después ese artista se hace internacional. Bueno, de hecho, Cristian Alicea yo lo conocí hace dos años. Y ahora tú buscas de él y él está en todos lados. Sí. O sea, el proyecto de él lo han manejado muy bien. Ahora es más difícil llegarle a él. ¿Me entendiste? Entonces, tú quieres ver una actividad de él, ahora vas a tener que verlo de lejos. Después de que tú tuviste la oportunidad de verlo ahí mismo. Me hicieron un comentario una vez. Le agradezco ese comentario porque siempre me inspira cada vez que lo recuerdo. Que era en Dominicana. Yo estaba en Dominicana y le dije a un amigo mío para que me ayudara realmente. Porque hay muchos... Señores, hay que pagarle a los músicos, por favor. O sea, es algo muy importante. Pero hay veces que tenemos panas, tú sabes, que son panas que por lo menos nos ayudamos de vez en cuando. Y él me dijo un comentario que me sorprendió. Él me dijo, mira, yo te voy a ayudar. Tú eres mi hermano. Porque yo no sé si yo estoy trabajando con el próximo Juan Luis Guerra. Así dice él. Y es verdad. Tú no sabes en qué personaje se puede convertir ese artista que tú estás apoyando hoy. O sea, que de verdad. Consejo. Vayan a los eventos. Mira, hay un reguero de cosas que se pueden hacer. Vayan a los eventos. Sean gratis o no. Si son pagados de boletos, yo sé que es difícil. Pero hagan el esfuerzo. Si lo puedes pagar. Si la puedes pagar, dele ese esfuerzo. Si no, una donación también. Que muchas veces hay tap, los jars que hay. O ponen el número de cuenta. Escucha la música. Yo sé que Spotify ahora hay unos líos. O sea, es terrible. Es verdad. ¿Qué te pasa con Spotify? No sabes. Bueno, me lo cuento ahora. Termino. Exacto. Hay unos líos ahí. Pero el punto es, escucha la música. Y si venden merch también. O sea, hay muchas formas de apoyar. Pero nada más con la presencia muchas veces. Con escuchar la música. Con un aplauso. O sea, ya tú estás aportando realmente. Sí, mucho. Eso sí. Óyeme, es tan sencillo como tú ir donde una persona y decirle. Ey, mira. Me gusta lo que tú estás haciendo. Eso cambia. Sí. Pero me lo hacen a mí. Y a mí me pone como que. Oye, ¿tú sabes lo que yo estoy haciendo? O sea, imagínate a un artista que lo que vive es eso. A mí siempre la gente. Gracias. A mí siempre la gente me dice, el mismo comentario, sean músicos, sean no músicos. Óyeme, tú te vives en la música. Me encantan tus caras, qué sé yo cuánto. Yo soy muy depresivo tocando. Tú eres dominicano. Tú eres dominicano. No, pero me encanta. Me encanta. Realmente la música para mí. No me veo haciendo otra cosa. Realmente de aquí hasta que me muera. Eso es. Estamos hablando ahorita de tus tipos de música favoritos. Ok, son tres. Rápidamente. Música instrumental. Desontra de videojuegos, de películas, de anime. Ah, no, fue a ti que... Ah, no, mentira. Lo deje en el podcast. Lo deje en el podcast también. Que mi favorito es el de Chrono Trigger. Segunda música favorita es el pop. Mis artistas favoritos de la vida de Michael Jackson y Bruno Mars. Bruno Mars el mejor. O sea, estoy loco. Es como que el papá y el hijo. Y el hijo, como quien dice, exactamente. Y lo tercero, mi música que cantando mayormente son baladas. Son mis baladistas preferidos. Son Sin Bandera, Cristian Castro, David Bisbal, Ricardo Montaner, todo ese tipo de gente. Andrés Cepedano. Es bueno también. No lo escucho tanto, pero es muy bueno. Es bueno o no, coño. Es muy bueno. Es muy bueno, sí. Es muy bueno. Lo que digo, lo que digo. De dominicanos. Hay que, señores, hay que darle payola. Los dominicanos también. A mí, dominicanos, mis artistas favoritos justamente de baladas. Porque si nos vamos al merengue, toda esa cosa, es un reguero. Pero de balada, Kobe Quintana. Me encanta. Pamel. Me encanta Pamel. Eliassin. Eliassin. No lo escucho mucho, Eliassin, pero Kobe y Pamel me gustan. Es increíble. Cristian Alexi me gusta. Sí. El de Urbanova. Ah, ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. Techi. Pero no. Ah, no. Techi, tremendo. Increíble. Increíble. Y también. Pavel Núñez. Ah, no. Pavel, imagínate. Pavel es desde atrás. Que hay que darle su respeto. Watson del barrio. Del barrio, sí. Y también tú sabes que, wow, va a sonar, va a sonar cursi. Cani García. Ay, Dios mío, muy bueno. Oye, Cani, Cani tiene la, 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 una canción. Cani no es dominicana. No, oye, Boricua. Exacto. Pero que me encanta. Ella tiene una canción que se llama Confieso. Ah, no. Confieso la lágrima. Me saca todas las tripas de adentro. Todavía no he podido escuchar esa canción entera que no llore. Ah, no. Te entiendo. Hay canciones, sí. Hay canciones, sí. Pero lo que te quería decir también, va a sonar cursi y todo. Pero mis artistas favoritos también son con los que trabajo. O sea, realmente cada vez que me llega una producción. La bloqueada, el te está pagando. Mi hermano. No. Él se va a reír. Yo tengo un playlist donde tengo todas las músicas que he trabajado, sean haciendo arreglos o pianos. Y la escucho a cada rato. Me encantan. Ivana Loyola está ahí. Egórico está ahí. Caribelli está ahí. ¿Quién más? Meche. Que han trabajado. Meche, obviamente. Estoy mencionando dominicanos. De allá, Afonso está ahí también. O sea, muchísima gente que trabajo allá. Y de aquí, no. Con todito también. Estaba con Fabi. Tú sabes que me dio risa en estos días. Tú sabes que Spotify hace como lo mágico que tú escuchaste al final de año. Y mi resultado, una de ellas fue Katia. Pero no fue porque tanto yo la escuché en el año. Sino por tantas veces que yo escuché la canción aprendiéndome para poder tocar en el evento. Yo escucho la canción y me la aprendo de cabo a rabo. O sea, yo le meto de verdad a esa parte. Oye, eso es vivición una vaina. Definitivamente es vivición algo. Porque una gente que no le guste eso. No, no aguanta. No aguanta. Yo puedo comenzar a las 8. Me ha pasado componiendo que comienzo a las 10 de la mañana. Me dan las 4 y casi, señores, ni he comido, ni he hecho nada. Y he componiendo ahí, metido en el estudio. O sea, realmente me encanta. Es que se te van las horas, de verdad. ¿Y ya has vendido tus letras? Mira, con las letras, no. No, no, mayormente tengo. Es lo que te digo. Con mis letras casi no he trabajado. Increíblemente. No me he movido tanto en esa parte. Hay un dinero ahí también. Hay un dinero también, sí. Si no, pregúntale a... Se me olvidó el nombre de ella, pero la que escribió Despacito. Ajá. Si no, pregúntale a ella. Sí. Esa está de por vida. Ella está tranquila. Y Nicki Jan ha arrepentido. Ajá, bueno, ya lo sabe. O sea, que... Increíble. Son vainas de la vida. Son cosas que pasan. Pero ella está asegurada de por vida. Contra incendios. O sea, le puede pasar lo que sea. Ella está lista ya. Sí. Mira, dentro de todas las cosas que te he visto aquí, ¿en qué se diferencia Miami de República Dominicana? La sacó. La escena. La sacó. Hay una diferencia bien grande. Lamentablemente lo voy a decir. Aquí los artistas privan en... Allá, pedir perdón. Allá en Dominicana. En República Dominicana privan en Comemiel. Porque tienen 10.000 seguidores. En Comemiel. Se lo voy a decir realmente. Son vos. Son vos. Se creen con mucho aceite. Se creen los grandes artistas. Señores, aquí yo he estado literalmente con gente. Estoy en una mesita. Sí, dame tu Instagram cuando me lo pasas. 300.000 seguidores. Y yo como que... Humildad. Mientras, como tú dijiste, mientras más seguidores tienen que Miami, más humildes son... No entiendo. De verdad. Aquí cualquier gente tiene 30.000, 50.000 seguidores. O sea, de verdad. Eso no es lo importante al final. Lo importante realmente es como tú eres con personas. Ahí es que tú conoces al artista realmente. Señor, lo que pasa es que hay un error. Disculpe más que te interrumpa. Dime, dime. La gente cree... Es verdad que los números hablan. Sí. Pero tú eres una gente que tiene 50.000 seguidores. ¿Y en el post? Ya. No tienen ni siquiera 10 likes. No tienen 5 comentarios. Muchas veces son comprados. ¿Realmente? Muchas veces no. Que son bots. Como dicen los... El grupo Atrévete. Son bots. Son bots. ¡Claro! Porque es que... Tú puedes tener todos los seguidores del mundo. Si la gente no interactúa contigo, tú no tienes nada. No damos nada. Realmente. De hecho, mencioné ahorita Pro India. Marcelo Lara. Él es muy bueno y analiza muchísimas cosas. Y él publicó y dijo... Señores, hay un artista que tiene 3 millones... Que se o cuantos de escucha y se oye. Hizo un concierto y no llenó ni la mitad. Y una persona... O sea, él maneja muchísimos artistas. Y una persona tiene apenas como 200.000 seguidores. Llenamos el concierto. ¿Cuánta gente había en tu evento? Men. Todas las que cabían en Savage Lab. O sea, había gente parada. Un aproximado. Qué sé yo cuánta gente cabía en esa... Mira, el dueño me dijo que cabían... Él quería como 150 personas. O sea, que había más de ahí. Vamos a decir que habían 100. Dale. ¿Y tú tienes cuántos seguidores? 3.500 tal vez. Quiere decir que tú tuviste como un 5% de tu gente. Por poner así rápido, sin pensar mucho. Vamos a decir que es un 5%. Y tú tienes 3 millones de oyentes, supuestamente, en Spotify. Que es mucho. Que es mucho. Y tú no puedes llenar un evento de mil personas. Eso dice algo. Eso dice algo. Entonces, lo que te digo, muchas veces no son los números. Entonces, problemita que veo hoy en la escena local. No se apoyan. Mayormente no se apoyan. Se creen en los grandes artistas. Óyeme. Y no en los seguidores. De verdad. En la unión es que está la fuerza. Y eso es lo que veo de los hermanos de nosotros. O sea, de los colombianos. De los venezolanos. De los venezolanos. Óyeme. Si apoyan. Y aquí. Aquí se apoyan muchísimo también. Me encanta Miami en esa parte. Se apoyan como nunca, men. Y otro orcito que veo allá también. Que no apoyan también. La misma gente. Viven de la crítica. Viven criticando. Señora, la crítica daña. No entiendo para qué criticar realmente. Entonces, realmente. Por allá hay cosas positivas. Di algo positivo. No, el talentazo que hay. No, tremendo talento. Tremendo talento que hay. De todos. De todos. De verdad que es muy bueno. Pero hay muchas cosas que mejoran. Quisiera. Ahora que voy. Quiero llevar la idea a muchos de los artistas que están allá. A los dueños de gente. Porque aquí veo. Que hay un open mic. Por ejemplo. En muchísimos sitios. Y allá casi no veo. Allá lo que se hacía era trasnoche. Que en casa de teatro. Pero no están haciendo trasnoche. Ahora lo hacen más hinchado. Pero no es tanto trasnoche. Entonces. Siento que deberían haber más oportunidades de los artistas. Tocar. Y exhibir su arte allá. Pero. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Estamos en ese proceso. No. Aquí hay muchas cosas que también. También. No, claro. Aquí mismo aquí. Que puede que esté negativa en comparación. Aquí necesitamos más dinero. Por ejemplo. Estamos en Miami. Pero necesitamos por ejemplo. Que se le pague. O sea. No todo es por amor al arte. Tú me entiendes. Los músicos tenemos que comer. Tenemos que pagar seguro. Tenemos que pagar los otros. Entonces. Realmente. Los bares. Por ejemplo. Hay que hacer un acuerdo. Hay que hacer un acuerdo. Porque yo te estoy llevando gente. ¿Verdad? Que te consume. Entonces. Y nosotros. O sea. Ah. La comida. Bueno. Perfecto. Ese día. Pero también. Algo monetario. Estamos buscándole la solución ahora. Vamos a ver qué hacemos. Como productor. ¿A quién tú no le producirías? ¿Cómo es? ¿A quién tú no le producirías? ¿O qué tipo de música tú no producirías? Mira. Es una mala pregunta. Porque yo creo que. Yo hasta el de en bó le meto. Sí. Porque la gente pone como dañito. El reggaetón. El de bó no. Yo le doy. ¿Qué yo? Es que no. Es que me gustan todos los géneros. ¿Te gusta cualquier género? Me gusta. Yo lo que defino es. ¿Qué género escucho menos? ¿Cuál escucha menos? El metal, por ejemplo. Yo casi no lo escucho. Yo no quiero saber del metal. Yo casi no lo escucho. Ahora, alguien lo pone. Yo. Lo voy a disfrutar igualito. Yo no lo disfruto. Tranquilo. Sí, sí, no. Yo le. No lo quiero. Literal. Yo veo. Yo escucho metal. Y yo siento como que. Hay una paloma que la están descocotando cerca de mí. Es una vaina así. Como que yo me siento. No. O sea. Hay género que escucho menos. Por ejemplo. Pero no. Mira. Yo. Te digo. Te confieso algo. ¿La balada? La balada y el instrumental. Sacando la balada y el instrumental y el pop. El merengue. Wow. Y qué malo. O sea. Hay mucho. El rock me gusta. Hay 200 géneros. El pop me gusta. El rock me gusta. La salsa. Obviamente todo lo latino. Merengue, bachata y salsa. La bailo también. Que by the way. Yo puse Medrano. Me hice academia con Guillermo. Pero fue junto. O sea. Por eso es que yo sé bailar. Ya te comento. Es que pusimos la academia junto. Y él ya tenía una academia de baile. De merengue, bachata y salsa. Entonces estábamos ahí. Cada vez que yo no estaba dando clases. Tú supiste donde yo estaba. Aprendiendo a bailar. Yo hasta di clases con ellos ya. Porque llevé un muy buen tiempo. Entonces por eso es que aquí. Tú eres inteligente. Aquí doy los pasitos. La gente me ha pedido. Oye, ¿y la clase? Tomamos música realmente. Yo tengo que coger un cursito de 21 horas. Sí, ¿verdad? Yo estoy un poco. Sí. En la salsa, mira. Problema. Yo puedo darle para adelante y para atrás. Pero. Pero el hijo hace una vueltica. Muchachos, la emergencia se pone sola. Me enfreno. Pero si no. Mira. Te comento algo. Algo que no tal vez mucha gente sabe de mí. Si no me conocen a profundidad. Es que yo soy amante de los géneros en el sentido. Y eso lo doy en mi clase de piano. De que hay que saber. La línea entre los géneros, los subgéneros y la fusión es muy corta. Entonces tú puedes como productor jugar con eso de mil maneras. O sea, de verdad. Estábamos en el reggae. Allá en Dominicana. Claudia y la onda. Estábamos haciendo un rock. Pesado. Rock, 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 rock. Y ella en una me dice. Tú sabes que en el segundo coro vamos a meter la salsa. Tunki, tunki, tunki. Tunki. Y yo, ok. Perfecto. Ahora es que la salsa caba en todo. O sea, caba en todo. Realmente. Y después ella dijo. Vamos a volver al rock. Y después vamos a meterle afro. Tunka. Como con tambores. Y quedó bien. Egórico de otro loco también. Porque en una me dice. Es lo que hace rap. Pero el rap que él estaba haciendo era asiático. O sea, yo hice los vientos. Desde los vientos orientales. Y yo me sentía en Avatar. Avatar era uno de mis muñequitos favoritos de mí. Y después él me dice. Loco. ¿Y si le maté en un merengue? Y yo, ok. No pega. Pero mentira. Pegó súper. Y al final entonces termina R&B. Con un reguero de voz y armonía. Y yo me dije. No, no, no. O sea, los géneros. Me encanta saber. ¿Qué hace cada instrumento en cada género? Y por qué ese género es ese género. Y hay que tener en cuenta muchas cosas. La velocidad. La letra. El tipo de instrumento. El que no es solamente el instrumento. Yo puedo tocar batería. Pero esa batería. Tú la vas a tocar con palillos normales. O con brush. Ya hay jazz. Ya hay country, por ejemplo. Si tú le cambias esa parte. El bajo. El bajo que tú quieras para tu producción. El bajo eléctrico. El bajo acústico. Un contrabajo. Todo te va a dar algo diferente. Un sueño diferente. Todo te va a dar algo diferente. ¿Qué tú quieres en el piano? El piano o un Rhodes. O un órgano. O un. Hay demasiada opción. Y todo te cambia la música. O sea. Esa parte a mí me fascina. Como productor y arreglista. Me encanta. ¿Tú crees que se puede mezclar cualquier género con cualquier género? Puede ser muy difícil. Pero se podría hacer. Que va a sonar bien. Es relativo y subjetivo. Porque a mucha gente no le gustan ciertos géneros y ciertas cosas. Pero podría hacerse. Porque por ejemplo. Y algo que digo. Tú puedes estar grabando una canción. Y la gente. La batería es tan importante. Porque en una tú puedes meterle batería de rock o batería de cumbia. Pero si todos los instrumentos siguen igual. Tú puedes decir que la canción cambió a cumbia. O que la canción sigue siendo un rock con tintes de cumbia. Y entonces ahí es que viene la línea y empieza a diluirse y a borrarse. Y tú cónchale. Y tú puedes jugar con eso. O sea. A mí me encantan. Los géneros musicales de verdad que me encantan. Y siento que sí. La fusión es algo que desde hace años viene subiendo mucho. En todos los géneros. Lo están funcionando con todo. Yo estaba hablando con alguien en un parque de los que yo he hecho. Y dijo que es el futuro de la música. O el presente. La fusión. O sea. Estoy totalmente de acuerdo. Tú te pones a escuchar. Por ejemplo. Yo últimamente estoy escuchando mucho a Rabayana. Ah. Buenísimo. Me encanta Rabayana. Y todo lo que sale cuando pongo las radios de ellos. Por ejemplo. Que sale Elena Rose. Sale toda esa gente que me sale. Sí, sí. Y es fila de fusiones. Sí. Y me gusta lo que aparece. Yo no uso Spotify. Yo uso YouTube Music. Ah, bueno. Al final es la misma vaina. Al final. Pero. Paga más realmente YouTube. Paga menos. Paga más. Paga más. YouTube paga más. Apple paga más. Amazon paga más. Yo me sorprendí. Te voy a hacer ese comentario para que te rías brevemente. A mí me firmaron algo de piano. Con mi canción de piano. Perfecto. El objetivo era montarte en playlist. O sea, ellos no es que te dan dinero ni nada. Simplemente montarte en playlist. Que es más fácil para una disquera o para alguien que ya hacerlo como artista independiente. ¿Verdad? Imagínate. Y yo pensaba que nos íbamos a meter en Peaceful Piano. Esa es la. Seis millones tiene esa vaina en Spotify. Yo me dije. Si no pegan ahí, señor. Ya. Estoy tranquilo. Oye. Y no, no pasa nada. Pasan como cuatro meses, seis meses. Y me mandan un Gmail. Mira las regalías de tal canción. Y yo me digo. Yo estaba viendo en Spotify. Yo 10 mil reproducciones. 20 dólares me van a dar. ¿Qué es lo que esta gente dice? Cuando veo tres cifras, me digo. ¿Serán pesos que me están pagando y no dólares? Y eran dólares. Me firmaron. O sea, me pusieron en la playlist de piano oficial, pero de Amazon Music. Y Amazon puede dar más que Spotify, por ejemplo. Te pagaban más de 100 dólares. Men, fue al final. Yo llegué, gracias a Dios, llegué al final de año a un millón de reproducciones. Un millón de reproducciones es más de 2 mil dólares. Me pagaron fue como 2 mil y algo de los dólares. Pero realmente es más. Mi papá. Mi hermano. No, es más de ahí. Pero como estoy filmado, ellos cogen un porcentaje. Tú cogen como un buen porcentaje. O sea, que se hizo, hacen más dinero ahí. En Amazon Music. En Spotify hay un problema con eso. Quieren pagar tan menos ahora. O sea, bajaron la vaina. Vamos a ver a dónde nos vamos, Artita. No sé. No sé qué es lo que vamos a hacer, pero está fuerte. Tidal tiene muy buena calidad. Amazon Music también. Deezer. Hay mucha vaina. O sea, hay que probar. Yo uso YouTube porque como yo soy. YouTube Music también, buenísimo. Yo soy full de YouTube. Yo veo mucho contenido de YouTube. Eso, claro. No, y veo mucho contenido de YouTube. Sí, no, yo también. Esa es mi televisión. Exactamente, yo también. Y ya como no pago, como pago ya eso, no tengo anuncio ni nada, ya yo estoy contento con eso. Buenísimo. Si yo uso mucho YouTube, me gusta. Me gusta. Yo creo que podemos hablar de aquí. Yo quiero sentarnos a hablar de nuevo, pero quiero hablar de música full. Ya no habla de tu vida. Ya sabemos. Sí, sí, sí. Ya saben quién yo soy. Que ha acabado con Miami, la mitad de Miami y toda la vaina. Y viene más. Viene más. No, no, pero quiero que nos, me gustaría sentar a ti y a León. Ay. Hablar de música. Yo tengo un podcast con León como de dos horas. Ay, santo. O sea, nos fuimos lejos. No, 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 no vamos lejos. No vamos lejos. Entonces. Y más, y a mí también me gusta mucho porque el problema es que a mí me gusta enseñar. O sea, yo saqué eso, yo creo que de mi papá que es profesor. A mí me encanta enseñar. Todo lo que yo sé, si alguien al lado mío va a aprender algo nuevo. O sea, que de verdad. Pero música, nos vamos profundo. De verdad que sí. Gary V dijo, yo vi algo que él posteó, que él le dijo a su papá que él iba a tener la mejor winery de New Jersey y él estaba dando los trucos de cómo era para el marketing y todo eso. Y el papá le decía, por no dar los trucos, dice él que nadie va a ser como yo. Yo puedo dar los trucos y ni teniendo los trucos lo van a hacer como lo hago yo. Es lo mismo contigo. Cada quien tiene una esencia. Exacto. Siéndote honesto, último consejo también para quien llegue de nuevo, que se cuanta. La comparación no es buena. La comparación no te va a llegar a ningún lado, señores. Yo tuve que hablar con un psicólogo, con un coach, porque tuve un bloqueo también. No todo fue color de rosa al llegar a Miami. Me comencé a comparar porque entonces hay mucha gente talentosa, tú sabes, mucha gente famosa, qué sé yo cuánto. Y tú te dices, concholes, pero yo no hago esto, pero no hago lo otro. Y la coach me dice lo siguiente, una pregunta. Tú compras qué pasta dental, qué refresco tú compras eso y cuánto. Hay uno solo. O sea, esa es la única. No, hay muchas marcas, ¿verdad? Tú tienes lo tuyo. O sea, tú no tienes que ser igual a nadie. Por algo tú eres diferente. Hay gente que te va a comparar a ti y hay gente que va a comparar al otro. No tienes por qué compararte ahí porque yo vine a descansar, señores, pero yo me bloqueé. Me bloqueé feo por dos razones. Por la comparación y por el creer que nunca es suficiente. Tienes que aceptarte. Tienes que aceptarte. La perfección es muy bonita, pero es inalcanzable. Realmente la cosa, a la bien, pero tú sabes, o sea, tampoco te force tanto. Eso le pasa a muchos artistas. Que pasa mucho. Quiereme como soy. Exactamente. Hermano, de verdad, un placer. Placer. Gracias por el tiempo. Te dije, voy a hablar con León, lo voy a llamar ahorita. Viene podcast de León y Emilio Medrano. Ay, mi madre. Si me lo coge el teléfono porque es el tigre de tal. Ay, no, señores, miren. Está ocupado. Willy, gracias. Gracias a ti. Gracias, de verdad, un placer. Mi Instagram, bueno, va hasta ahí también, abajo. Sí, dilo, dilo, dilo. Arroba Emilio Medrano Music. Ya saben. Y Emilio Medrano en YouTube, Spotify, por ahí se van. Ya ustedes saben. Denle like, suscríbanse, toda la bailarita. Eso mismo. Yo nunca digo eso. Es verdad, es verdad. Se me olvida. This is the Willy Manon Common Podcast.